Bienvenidos estimados alumnos del colegio CIMA. Soy el docente José Vasco de Camarra y dicto el curso de geometría. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de polígonos. Empezamos. Ejercicio número 1. En un polígono la suma de los números de lados, vértices y ángulos interiores es igual a 36. Calcula la suma de los ángulos interiores de dicho polígono. Alternativa A. 1620 grados. B. 1800 grados. C. 1980 grados. D. 2070 grados. E. 2160 grados. Resolución. Para poder resolver este ejercicio primero tenemos que entender lo que nos dice el enunciado del problema. Y empezamos con la primera parte. La suma de los números de lados, vértices y ángulos interiores. ¿Cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. El número de lados se va a sumar con el número de vértices, se suma con el número de ángulos interiores y toda esa expresión nos está diciendo que es igual a 36. Luego nos pide calcular la suma de los ángulos interiores de dicho polígono. Para calcular la suma de los ángulos interiores debemos de recordar la siguiente fórmula que es 180 grados por n-2. Pero la pregunta es ¿de dónde encontramos el valor de n? n nos va a salir de la primera ecuación. Empezamos a resolver dicha ecuación. Los números de lados, su fórmula equivale a n, número de vértices n, número de ángulos interiores n. Toda esa expresión es igual a 36. Resolviendo la ecuación n más n más n, eso es igual a 3n igual a 36. El coeficiente de 3 pasa a dividir a 36 donde n es igual a 12. Una vez que hemos obtenido el valor de n, reemplazamos en lo que nos pide calcular, que es la suma de ángulos internos. 180 grados que multiplica a 12 menos 2. 180 grados por 10. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores es igual a 1800 grados. La alternativa sería la B. Ejercicio número 2. En la figura hallar el valor de alfa más beta más dita más phi más delta. Si la medida del ángulo PAF es igual a 60 grados. Ok. Resolución. En primer lugar, vamos a tener que reemplazar la medida del ángulo PAF igual a 60 grados en la gráfica. ¿Cómo lo ubicamos? De la siguiente manera. Nos ubicamos primero en el punto P, luego nos vamos al punto A y luego al punto B. Esta pequeña abertura que se genera equivale 60 grados. Ahora la pregunta es ¿Cómo encontramos la suma de dichos valores? Alfa más beta más tita más phi más delta. Si nosotros nos damos cuenta en el punto B y en el punto C, lo podemos unir. Entonces se traza el segmento BC. Una vez que hemos trazado dicho segmento, nos damos cuenta que se ha formado un triángulo de vértices ABC, en el cual en el ángulo C le podemos dar el valor de B, el ángulo B el valor de A. Y nosotros sabemos que en un triángulo la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. Por lo cual el valor de A más B más 60 grados es igual a 180 grados. Resolviendo dicha ecuación, el valor de A más B es igual a 120 grados. Luego nos concentramos en aquella gráfica que hemos pintado de color amarillo y nos hacemos la pregunta. ¿Qué gráfica es? La gráfica es un polígono. ¿Y qué conocemos de ese polígono? Conocemos las medidas de sus ángulos interiores. ¿Y qué podemos hacer con sus ángulos interiores? Nosotros podemos sumar todos sus ángulos interiores. Entonces decimos que dicho polígono es un polígono de siete lados y su nombre es hectágono. Vamos a sumar el valor de alfa más beta más dita más fi más delta más A más B y lo igualamos a la suma de ángulos internos. Pero por la ecuación anterior nosotros teníamos que el valor de A más B es igual a 120 grados. Entonces reemplazamos en esta ecuación el valor de A más B que equivale a 120 grados. La fórmula de suma de ángulos internos reemplazamos y equivale a 180 grados por N menos 2. Pero la pregunta es ¿Quién es el N? El N nos representa la cantidad de lados de la figura que hemos sombreado de color amarillo. Para dicha figura el N equivale a 7. Una vez que hemos hallado la segunda ecuación. Y decimos lo siguiente. El valor de alfa más beta más dita más fi más delta más 120 grados es igual a 180 grados por 7 menos 2. Resolviendo la ecuación 180 grados por 5 equivale a 900 grados. El positivo 120 grados lo pasamos al otro miembro con signo negativo. De donde el valor de alfa más beta más beta más tita más fi más delta es igual a 780 grados. Por lo tanto la alternativa sería la D. Ejercicio número 3. En uno de los entrenamientos para las olimpiadas de la institución educativa CIMA 4 estudiantes Alfredo, Benito, Carlos y David se ubicaron tal cual se muestra en la imagen. Si las distancias AB, BC y AD son iguales y la medida del ángulo A es igual a 78 grados y la medida del ángulo B es igual a 60 grados calcula la medida del ángulo donde se ubica David. Ok. Si nosotros observamos la gráfica podemos identificar que por aquí se ubica Alfredo, Benito, Carlos y David. Nos está preguntando calcula la medida del ángulo donde se ubica David. O sea nos está preguntando hallar la medida de este ángulo D. Muy bien. Entonces la gráfica que tenemos lo vamos a llevar a un diagrama de cuerpo geométrico de la siguiente manera. En dicha gráfica decimos lo siguiente. Nos piden calcular la medida del ángulo CDA donde se ubicaba David. Entonces CDA. Esta pequeña abertura es la que nos pide calcular o hallar. También tenemos como dato que la longitud del segmento AB es igual a CB y es igual AD. Cada vez que tengamos igualdades de segmentos le podemos colocar un símbolo. En este caso le vamos a colocar al lado AB un tronquito de color rojo, el lado BC tronquito de color rojo y el lado AD tronquito de color rojo. También tenemos como dato que la medida del ángulo A es igual a 78 grados. Entonces en la colocamos el valor de 78 grados. La medida del ángulo B equivale a 60 grados. Una vez que hemos colocado los datos en la gráfica nos hacemos la pregunta ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían nuestras ideas? Para poder resolver este ejercicio nosotros tenemos que recordar la siguiente propiedad. Si tenemos la medida de un ángulo que mide 60 grados y dos de sus lados tienen la misma longitud, entonces ¿Qué podemos hacer? Dicha figura vamos a unir sus extremos. El primer extremo con el segundo extremo y se ha formado un triángulo. Pero ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? Se va a formar un triángulo equilátero. ¿Y qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual longitud y las medidas de sus ángulos internos equivale a 60 grados. ¿Ok? Ahora tenemos que relacionar la observación con esta gráfica. Si nos damos cuenta en el ángulo B mide 60 grados y sus lados tienen la misma longitud. Entonces se recomienda trazar desde C hasta A. Al trazar se ha formado un triángulo el cual hemos sombreado de color amarillo. Aplicando la observación dicho triángulo va a ser un triángulo equilátero. Pero observamos que dos de sus lados tiene tronquito de color rojo. Entonces el tercer lado debe tener tronquito de color rojo. Además los ángulos interiores deben de medir 60 grados cada uno. 60 grados y 60 grados. Ahora en el triángulo que hemos pintado de color rosadito nos damos cuenta de lo siguiente. Que esta abertura que nos faltaba equivale a 18 grados. Pero ¿Por qué equivale a 18 grados? Porque el ángulo A todo este ángulo de color moradito equivale a 78 grados. Si tenemos 60 grados nos faltaría 18 grados. Además observamos que el triángulo CAD es isósceles. Si es isósceles entonces debe de tener dos ángulos internos de igual medida. ¿Y cuáles serían? Al tronquito de color rojo se le pone el ángulo X. Entonces al tronquito de color rojo se le debe de poner el ángulo X. En dicho triángulo podemos aplicar la suma de los ángulos interiores el cual nos dice X más X más 18 grados es igual a 180 grados. Resolviendo la ecuación obtenemos 2X es igual a 162 grados. El 2 pasa a dividir y por lo tanto el X tomaría el valor de 81 grados. Ejercicio número 4. En la figura se muestra un parque limitado por un polígono X ángulo A, B, C, D, E puntos suspensivos. El cual se quiere regar. La manguera forma ángulos alfa y beta con un par de lados de dicho polígono. Considerar que M, N es un segmento. Si alfa más beta es igual a 80 grados. Halle el número de lados del parque. Alternativa A, 6. Alternativa B, 9. Alternativa C, 10. Alternativa D, 12. Y alternativa E, 8. Resolución. En primer lugar nos piden calcular el número de lados del polígono. ¿Cómo encontramos el número de lados cuando tengamos como dato una gráfica? Tenemos dos ideas principales. La primera es que podemos encontrar la medida del ángulo interno y la segunda que debemos de encontrar la medida del ángulo externo. Si encontramos cualquiera de ellos entonces podemos hallar el número de lados del polígono. También tenemos como dato que el valor de alfa más beta es igual a 80 grados. Pero como nuestro polígono es equiángulo lo cual quiere decir que todos sus ángulos interiores son iguales. Entonces a cada uno de ellos le damos el valor de tita, 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 tita y tita. Si nosotros observamos aquella figura que hemos pintado de color amarillo ¿Qué nos representa, profesor? Nos representa a un cuadrilátero cuyos vértices son M, C, D, N. ¿Y qué podemos hacer en ese cuadrilátero? Nos damos cuenta que tenemos sus cuatro ángulos internos. Entonces podemos sumar e igualar a 360 grados. Si nosotros resolvemos la ecuación tita más tita equivale a dos tita. Alfa más beta es igual a 80 grados por el dato que nos dieron. Y decimos dos tita más 80 grados es igual a 360 grados. Al resolver la ecuación el tita es igual a 140 grados. Reemplazamos dicho valor en la figura donde hemos pintado de color amarillo. Pero ese 140 grados que nos representa a la medida del ángulo interior nos va a permitir obtener el ángulo exterior del polígono. ¿Y cómo encontramos el ángulo exterior del polígono? Debemos de prolongar un determinado lado. En este caso vamos a prolongar el lado BC. El lado BC que hemos prolongado con el lado CD nos genera una pequeña abertura. Dicha abertura viene a ser el ángulo externo. ¿Y cuánto mide ese ángulo externo? 40 grados. ¿Y cómo salió el 40 grados? Toda esta gráfica nos representa un ángulo llano que es equivalente a 180 grados. Si tenemos 140 grados nos faltaría 40 grados. 40 grados para la gráfica nos representa a la medida de un ángulo exterior. Pero la medida del ángulo exterior su fórmula es equivalente a 360 grados sobre n igual a 40 grados. El 40 grados pasa a dividir y por lo tanto el n equivale a 9. Ejercicio número 5. La suma de los números de lados en dos polígonos equiángulos es 12. Si la razón de las medidas de sus ángulos exteriores es de 3 a 1 respectivamente. Calcula la razón entre las medidas de sus ángulos interiores. Alternativa a 5 cuartos, b 3 medios, c 7 tercios, d 3 séptimos y e 4 quintos. Resolución. El problema nos está hablando de dos polígonos. Primer polígono que vamos a considerar que tiene n lados y segundo polígono que tiene m lados. Luego nos damos cuenta que nos dan como dato que la suma de los números de lados en dos polígonos equiángulos es 12 y lo planteamos de la siguiente manera. N más m es igual a 12. Primera ecuación de nuestro ejercicio. Luego también tenemos como dato que la razón de las medidas de sus ángulos exteriores es de 3 a 1 respectivamente. ¿Cómo interpretamos dicho enunciado? Quiere decir que la medida de un ángulo exterior del polígono 1 se divide entre la medida del ángulo exterior del polígono 2 y eso es igual 3 sobre 1. Luego nos piden que calculemos la razón entre las medidas de sus ángulos interiores. ¿Cómo interpretamos esa parte? Nos está pidiendo calcular que la medida del ángulo interior del polígono 1 se divida entre la medida del ángulo interior del polígono 2. Ahora la fórmula de la medida del ángulo interior del polígono 1 cuando tiene n lados es 180 grados por n menos 2 entre m. La medida de un ángulo interior del polígono 2 cuando tiene m lados la fórmula es 180 grados por m menos 2 entre m. y nos hacemos la pregunta ¿Cómo encontramos el valor de n y m para poder reemplazar y encontrar la respuesta? Lo vamos a obtener de los datos que a nosotros nos dieron. En el primer dato ok en este dato vamos a multiplicar en aspita o en cruz y obtenemos que la medida de un ángulo exterior del polígono 1 por 1 nos va a dar como resultado medida de un ángulo exterior del polígono 1. Luego el 3 multiplica a la medida de un ángulo exterior del polígono 2. Una vez que tenemos la igualdad tenemos que reemplazar las formulitas. La fórmula de la medida de un ángulo exterior del polígono 1 equivale a 360 grados sobre n. Eso es igual a 3 que multiplica por la medida de un ángulo exterior del polígono 2 en la cual su fórmula es 360 grados sobre m. Si nosotros resolvemos la ecuación podemos simplificar 360 grados y nos daría la siguiente expresión. M es igual a 3 por n multiplicamos en aspita lo cual nos daría 3 por n 3 n y m por 1 m. Segunda ecuación. Y ahora ¿Cómo encontramos el valor de m y n teniendo la primera ecuación y teniendo una segunda ecuación? Lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de la segunda ecuación en la primera ecuación. M es igual a 3 n. Dicho valor reemplazamos en la primera ecuación y obtenemos n más que el m equivale a 3 n es igual a 12. N más 3 n es igual a 4 n igual a 12. El 4 pasa a dividir donde n es igual a 3. Una vez que hemos encontrado el valor de n igual a 3 reemplazamos en la segunda ecuación y decimos m es igual a 3 por 3 donde m es igual a 9. Una vez que hemos encontrado el valor de n y el valor de m reemplazamos en lo que nos pide calcular y decimos lo siguiente 180 grados que multiplica a 3 menos 2 sobre 3 que divide a 180 grados que multiplica a 9 menos 2 sobre 9. Podemos simplificar el 180 grados con el 180 grados y nos quedaría la siguiente expresión 3 menos 2 es igual a 1 sobre 3. 9 menos 2 que es equivalente a 7 sobre 9. Podemos sacar tercia al 3 y tercia al 9 en el cual nos quedaría 3. Ahora multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. 3 por 1 nos quedaría 3 y 1 por 7 7. Por lo tanto la respuesta sería 3 séptimos. ¿Qué alternativa es? Alternativa D. Ejercicio número 6. La figura muestra una baldosa de suelo con su diseño tal que A, B, C, D, E y A, B, P, Q, R, S, T, U son polígonos regulares. A, Y, la medida del ángulo U, A, E. Alternativa A, 32 grados, B, 45 grados, C, 20 grados, D, 24 grados y E, 27 grados. Resolución. Nos piden calcular la medida del ángulo U, A, E, al cual le vamos a dar el valor de X. Dicha medida lo vamos a ubicar en nuestra gráfica y decimos lo siguiente U, A, E. Quiere decir que esta abertura era la que nos pide calcular o hallar y le vamos a dar el valor de X. Nosotros tenemos como dato que A, B, C, D, E es un polígono regular. Dicho polígono lo vamos a ubicar en nuestra gráfica. Y sería aquel polígono que hemos pintado de color rosado. Dicho polígono es un pentágono porque tiene 5 lados. Si nos está diciendo que es regular nos hacemos la pregunta ¿Qué es un polígono regular? Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Entonces dichas características debemos de colocar en nuestra gráfica que hemos sombreado. Para que sea equiángulo todos sus lados son iguales. Le colocamos un símbolo. Bolita roja, bolita roja, bolita roja, bolita roja y bolita roja. Además todos sus ángulos internos tienen la misma medida. ¿Y cómo calculamos la medida de un ángulo interno? Nuestra fórmula sería 180 grados por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Como el pentágono tiene 5 lados reemplazamos 180 grados por 5 menos 2 entre 5. Al resolver la expresión la medida del ángulo interior es igual a 108 grados. Dicho valor debemos de colocar en nuestra gráfica que hemos pintado de color rosadito. Y decimos cada ángulo interno es igual a 108 grados. También tenemos como dato que A, B, P, Q, R, S, T, U es un polígono regular. Ahora dicho polígono lo debemos de ubicar en nuestra gráfica. ¿Quién sería? Sería la siguiente gráfica que acabamos de pintar de color rojo, amarillo. Toda la gráfica representa al polígono regular. ¿Qué figura es? Es un octógono regular. Aquel polígono que tiene 8 lados. Pero para que sea regular debe ser equilátero y equiángulo. Si es equilátero todos sus lados son iguales. Pero nos damos cuenta que el lado A, B tiene bolita roja. Entonces todos sus lados también deben de tener bolita de color rojo. Además todos sus ángulos internos van a tener la misma medida. O sea el ángulo U, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo P, el ángulo Q, el ángulo R, el ángulo S y el ángulo T. ¿Y cómo encontramos la medida de ese ángulo interior? Utilizando la fórmula 180 grados por el número de lados menos 2 entre el número de lados. ¿Pero cuántos lados tiene el octógono? Tiene 8 lados. Reemplazamos su valor. 180 grados por 8 menos 2 entre 8. Al resolver la ecuación. En la medida del ángulo interior es igual a 135 grados. Lo cual nos quiere decir que cada ángulo interno del octógono mide 135 grados. Y empezamos a reemplazar el valor en la gráfica. ¿Pero qué nos damos cuenta? Que en el vértice A, todo este ángulo de color celeste es equivalente a la suma entre el ángulo de color naranja que es X y el ángulo de color amarillo que es 108 grados. Y decimos lo siguiente. En A, X más 108 grados es igual a 135 grados. El 108 grados pasa a restar y por lo tanto el X es igual a 27 grados. Estimados alumnos, espero que les haya gustado el repaso del día de hoy del curso de Geometría. Y nos vemos hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!